El fin de semana se ve en la vida el cívico de Capepec o en cualquiera de los lugares de las fiestas locales que se hacen, rutas tocadas locales Un saludo para el club de fans pide el maestro Reguelo, Sampaio No va al club de fans, levanten las manos muchachos del club de fans de la mano de ropa en rodas Ropita John de ese lado está en el club de fans Salud muchachos, es una historia de Juan Albañil que quería ser artista, una estrella de rock Se cumplen los sueños a veces, se le echan ganas Y si vienes al cívico de Capepec, yo creo que va, ¿cierto? Se llama una sombra en el frente y dice así Hay un alma esta noche, en silencio hasta el cielo Maldito solo se quiere vibrar, y en las puertas de hacer Hay una sombra y sin suerte, una mirada en las manos Baja de tocar y tocar, las notas desespero El Señor de María, la Señora de Jesucristo Has escuchado la radio sombra, vi partir de su lado Hay una sombra y es fuerte, soñe a cumplir estos años al mar No se alucina al concierto, la engriniescada en el astramamiento Ay, me voy a olvidar, me voy a olvidar, Debえて no decirle al concierto, la engriniescada en el astramamiento Para imaginar las ganas de gozar tanto que van No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no